¡Hola tesorites! Y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Y hoy os traigo un vídeo que es un poquito diferente a lo que suelo subir en el canal, porque no suelo subir vídeos así en plan exclusivos de una única receta, pero esta semana la ocasión lo merece, porque tengo un duelo de fogones contra mi amiga y compañera Nerea, del canal de Nere Nerea. Así que vamos a ponernos al lío. El juego consiste en que ambas vamos a cocinar una receta, cada uno la suya, a su manera, a su estilo, a como queramos, pero compartiendo los cinco mismos ingredientes, que son merluza, langostinos, patata, cebolla y tomate. Claro está que el aceite, la sal, las especias, todo eso no cuenta, porque si no de aquí no, vamos, esto no tendría ni chicha ni limoná. Así que vamos a ponernos al lío y a ver qué improvisamos, ¿vale? Y digo improvisar porque yo en la cocina soy mucho de improvisarlas. Que me conozcáis hace más tiempo, ya lo sabéis, que yo muy poquitas veces sigo una receta como muy al pie de la letra. Es como que me gusta darle un toque a las cosas, un toque personal. Así que nada, voy a ponerme al lío y a ver qué sale de aquí. Y os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo para ver el resultado. ¡Hola, hola! Bueno, me cuelo por aquí para deciros que obviamente yo también he hecho pues este duelo de fogones con Estefanía. Así que si queréis ver lo que he cocinado yo con esos cinco ingredientes, tenéis que ir a mi canal, ¿vale? Os lo dejará por aquí Estefanía. Pero bueno, primero no os mováis de aquí, ¿eh? Primero ver el vídeo de Estefanía y luego ya ir a darle mucho morder bueno a mi vídeo. Que muchas gracias, que espero que os guste y que os dé muchas ideas. Bueno, tal y como os he dicho, por aquí tengo los ingredientes. Patata, cebolla, la merluza, unos filetitos de merluza. Por aquí tengo los langostinos, que los tengo que pelar porque los tengo con piel y todo. Y tomate, que todavía no estoy muy segura si usaré tomate troceado, tomate frito o un poquito de cada. Así que los he sacado todos. Y a ver, vamos a empezar pelando los langostinos y vamos a ir viendo qué preparamos. Y a ver, vamos a empezar pelando los langostinos. Tenemos todos peladitos. ¿Que también los podríamos haber cocinado con piel? Pues sí, pero que a mí me gusta más así porque luego es directamente a la boca. Y a continuación vamos a pelar y cortar las patatas. Y la cebolla igual, la voy a pelar y la picaré. ¡Gracias! 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 Es que es un momento muy emocionante. Vale, ya estoy un poquito mejor. Al menos puedo abrir los ojos. Pues vamos a seguir. Mirad, la patata la he cortado así. Y a taquitos más o menos de este tamaño. Aunque no sé si hacer, quizás voy a pelar otra patatita. Y lo que voy a hacer es poner las patatas a hervir, nada, 10 minutos, como mucho. Simplemente para que se queden un pelín blandas y que luego no se queden crudas. Pero ya os digo, no tienen que estar completamente blandas porque si no se nos quedarán, luego se nos deshacen. Agua, sal y las dejo ahí hervir unos 7 o 10 minutos. Por aquí tengo los filetes de merluza que lo que voy a hacer es pasarlos por harina y luego los freiré. Bueno, más que freír, sellar. Simplemente quiero sellarlos por fuera. Por dentro seguirán estando crudos pero luego ya se terminan de cocinar. Y para no ensuciar otro plato, pues voy a hacer yo aquí un invento. Voy a echar la harina por aquí. Porque es que al final, yo no sé si os pasa, pero yo soy de las que para cocinar algo, una simple tortilla de patata, pues luego ensucio 30 cacharros. Simplemente así, un poquito con harina. Y ya está. Y cuando esté el aceite caliente, que lo tengo por aquí, ya calentándose. A ver el zumo aquí. Y lo tengo aquí calentándose, pues ya lo sellaremos. Ya tenemos el aceite caliente, así que vamos a echar los filetitos. Y ya está. Y ya está. Y los voy a sacar ya. Porque, como os he dicho, es simplemente sellarlos. No pretendo que se cocinen del todo. Vamos a reservarlos aquí en el plato para después. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con los filetes de merluza, pero con los langostinos. Bueno, los voy a pasar por harina y los freiré, nada, 10 segundos, como mucho. Y ya está listo. Esto a mí me parece súper curioso. No sé qué explicación tendrá, pero me parece súper curioso. Que crudos sean del color este medio grisáceo. Y una vez que se cocinan, se ponen naranjas. No sé, ¿no os parece curioso? ¿Por qué ocurrirá eso? Y ya vamos a sacarlo. Bueno, y por aquí tengo las patatas que ya las he sacado. Las tengo en el colador para que suelten todo el agua. Y lo que os he dicho, 10 minutos, como mucho. El corazón sigue estando un poquito durito, pero luego ya con la cocción se terminan de cocinar. Y vamos con lo siguiente, con el siguiente paso. Voy a coger una sartén, la más grande que tengo. Le voy a poner aceite y voy a sofreír la cebollita. A fuego lento para que quede así como caramelizada. Le añadimos un poquito de sal para que la cebolla vaya soltando todo su... O agua. Y vamos a dejarlo un par de minutitos ahí y le añadiremos el tomate. Bueno, pasado un par de minutitos, lo que voy a hacer es añadirle el tomate troceado. Que también podríamos triturarlo, pues triturar tomate es natural. Pero bueno, yo voy a usar este. Lo muevo todo y lo voy a dejar ahí un ratito para que se vaya formando la salsita. Bueno, se me olvidaba. Voy a añadirle también un poquito de vino blanco. Y se lo añado ahora para que con la cocción se evapore el alcohol. Vamos ahí. Más o menos medio, incluso un poquito menos. O sea, un poco menos de medio de este brick, ¿vale? Que es de los pequeñitos. Y ahora sí, lo muevo todo y voy a dejar que se cueza ahí un ratito. Bueno, ahí podéis comprobar que ya se ha evaporado gran parte del líquido que tenía. Así que vamos a añadirle las patatas. Lo movemos todo para que todo se mezcle bien. Y ya seguidamente le añadimos el resto de ingredientes. Los filetitos. Por ahí. A ver, que hagamos hueco. Y las gambitas, que ahora las distribuiré. Podemos añadirle un pelín de agua para que cueza todo un poquito. Nada, dos minutos. Le vamos a añadir un pelín de agua por aquí. Y lo vamos a dejar hervir. Mira, podemos coger un poquito de caldito y ir echándoselo por encima. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y como veis, nada, dos minutitos para que coja todo sabor. Y apagamos el fuego. Yo lo dejo reposar ahí en la misma sartén. Pues hasta que vayamos a cenar o a comer. Y luego ya servimos en el plato. Y disfrutamos de este manjar. Bueno, yo no sé qué os parece a vosotras. Pero yo creo que mi improvisación no ha salido del todo mal. Tiene pintaza. Y ojalá se pudiera traspasar la pantalla el olor. Porque es impresionante. Huele súper bien. Y yo creo que debe de estar muy bueno. No lo sé, no lo he probado todavía. Nos lo comeremos esta noche para cenar. Pero creo que debe de estar muy, muy, muy bueno. Ya os contaré. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvides de regalarme un like. De suscribirte. Para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y nada, amores. Que os mando un millón de besos. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!